En un lugar del mar galáctico, acaba de nacer esa luz que esperé Empezará su gran viaje estelar, y pronto vendrá aquí, a brindarnos un fulgur Esa luz, la oscuridad nunca podrá, corromperá el ser el símbolo de nuestros sueños Oigamos ya, las esperanzas que lograron llegar a este lugar para brillar Y recordar, todos tus sueños que nunca cambiarán Y que se unirán, que está en ti Y que se unirán, que está en ti Hagamos hoy una constelación, con sonrisas de los que esperamos acá Y pasarán los años y sabrá, que nunca dejará, de brillar por alguien más Enseñanos la bondad y el valor, que se adentrará al fondo del mar Y más allá, a rescatar, todos tus sueños que siempre en él te están Y qué parte será tu propósito Oigamos ya, las esperanzas que lograron llegar a este lugar para brillar Y recordar, de recordar, todos tus sueños que nunca cambiarán Y que se unirán, que está en ti Y que se unirán, que está en ti Y que se unirán, que está en ti Y que se unirán, que está en ti